Soy Denise Padillo Caldera, soy de Valledupar y hago parte de Jóvenes Mineros y esta semana los estaré acompañando para informarles lo que aconteció en ANM en Acción. Luego de promover la diversificación de la canasta de minerales del país y fortalecer el desarrollo del sector minero, esta semana el presidente de la Agencia Nacional Minera presentó el segundo proceso de selección objetiva para áreas estratégicas mineras y la primera ronda para fosfatos, un mineral de insumo que es clave para la producción alimentaria y para los usos industriales. Esta ronda se definió el bloque para la zona del departamento del Huila y tres bloques para la zona de Boyacá los cuales cumplen con los requisitos de encontrarse libres y contar con el alto potencial para presentar yacimientos de fosfatos. En este proceso también se realizaron siete secciones de coordinación y concurrencia cinco en el departamento de Boyacá, dos en Huila, en La Plata y Paikol. De otra parte, durante dos días el presidente Juan Miguel Durán interactuó y compartió estrategias con autoridades municipales y empresas en pro de la reactivación de la industria con base a una minería bien hecha durante el Congreso Nacional de Minería que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena. Durante el encuentro, el ejecutivo de la Agencia Nacional Minera participó del panel de retos para el avance de los proyectos mineros en Colombia, donde se habló de los procesos de coordinación y concurrencia, los tiempos de resolución de trámites y contratos que adelanta la autoridad minera. Finalmente, la ANM invita a los interesados en el sector minero a participar de las Olimpiadas Nacionales de Seguridad y Salvamiento Minero el 10, 11 y 12 de noviembre en Zipaquirá y Nemoconjo, Dinamarca. Así es, ANM en acción.